Saludos, felicidad a las 3.30 de la madrugada, el ojo del huracán Fiona tocó tierra dominicana. Entró por la turística provincia de la Alta Gracia, desplazándose por todo el noreste del país. Los fuertes vientos han estremecido a Quisqueya la Bella. Árboles derribados, algunos obstruyendo carreteras, letreros, hojas de zinc y hasta tinacos de agua volando por los aires. El tendido eléctrico colapsado dejando a más de 11.500 personas sin energía. Viviendas con el agua prácticamente al techo. 789 personas han sido desplazadas a 24 albergues y casas de amigos y familiares. Además, 54 viviendas han sufrido daños. Todo el país está bajo alerta. 15 provincias en roja y 17 en amarilla. El gobierno declaró el día no laborable. Los bancos, entidades educativas y empresas privadas han acatado el llamado y permanecen cerrados. Al menos 20 vuelos han sido cancelados. Hace 18 años que en la República Dominicana no entraba el ojo de un huracán. El centro de Fiona saldrá esta tarde por la península de Samaná, con pronósticos de que las lluvias dejadas por su cola podrían extenderse hasta este miércoles. Gracias. 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 Gracias.